Tonight, tonight, esta noche, ¿cómo puede pasar? Tonight, tonight, ya se ve nunca aquí. Tonight! Y con todos esto es el rey de la noche, Alexis Pávez. Esta noche, tonight, esta noche, tonight, esta noche, ya se ve nunca aquí. ¡Llora! 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 Siéntese. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Eh? ¿Y ustedes cómo están en la casa, eh? ¿Cómo están en la casa, eh? Me imagino que están con esa alegría típica de los lunes, eh? La alegría típica de los lunes, eh. ¿A ustedes les pasa lo mismo que a mí, eh? ¿Les pasa lo mismo que a mí a ustedes, eh? Que los lunes te da como un estado de felicidad, te da una cosa... Sí. Una euforia, eh. Las ganas de... las ganas de recuperar el trabajo, eh. ¡Qué bonito eso, eh! ¡Qué sentimiento más lindo eso, no? ¡Ah! Yo no sé ustedes, pero yo me despierto hasta cantando los lunes, sí. Sí, sí, sí. Vamos al trabajo, que hay que producir, bienes de consumo para conseguir. Vamos pa'l trabajo, que es felicidad, porque es como el trabajo, como el trabajo. ¡Ay, no! Así me despierto, ¿eh? ¡Qué locura! Es bonito trabajar, eh. Es bonito trabajar, eh. Es bonito trabajar. Y ese momento, además, ese momento exacto, después que acaba el fin de semana, que ya te reintegras con fervor a la jornada laboral, eh. Qué linda, eh. Sí. ¡Wow! Bueno, la jornada laboral, con lo que hacemos aquí, con decir jornada ya es suficiente, eh. Pero ustedes ni toquen, ustedes ni toquen, que conten que esto que hacemos aquí, aunque no le quieran llamar a jornada laboral, lo hacemos laboriosamente, y lo hacemos con muchas ganas para que ustedes se sientan bien. Para que ríe usted, para que goce usted, para que ríe usted, para que ríe usted, para que ríe usted, para que ríe, para que goce, para que lo pase bien, para que goce, para que ríe, salimos de nueve a diez. Bueno, un saludo, un saludo para esa enorme concurrida de la audiencia de esta noche de Tunay en todos los Estados Unidos, Islas, Cayos y Países Adyacentes, por cierto. Este fin de semana anduvimos por uno de esos países adyacentes, por Canadá. Estuvimos en la ciudad de Montreal, eh. En la provincia, en la provincia afrancesada del Quebec, que hay Quebec, hay Quebec, la cantidad de latinos que hay allá arriba, eh. Cubano, colombiano, mexicano, hondureño, argentino, y todo lo que hagamos de frío, allá arriba. En Canadá, hay tanto latín en cualquier momento, el francés pasa a ser segunda o tercera lengua, pero de momento es la primera. Así que vamos a agradecerle a toda la gente que fueron al show de la manera más típica de Montreal. Gracias a todos los que fueron, gracias a todos los que pagaron la entrada, porque eso es nuestra manutención. Y a los que aplaudieron, que son los taxis. Párate y no te muevas, por favor. Y a la gente que no pudieron entrar, les prometo que muy pronto nos daremos otro salto por allá. A propósito de salto, ya lo saben todos que acaban, un hombre acaba de romper el récord. Un récord, el paracadista austriaco rompió la barrera del sonido. El tipo cayó de arriba a una velocidad de 1.133 kilómetros por hora. 1.133 kilómetros. Vaya, que eso es mi país, va que jode. 1.133 kilómetros. Hay que tener testículos para tirarte a 1.133 kilómetros por hora. ¿Quién se acuerda de abrir el paracaídas a esa velocidad? Cuando se lo conté a Gallego, me dice Gallego, pues no le veo tanto mérito a que un austriaco haga un salto porque Austria es el país de los canguros y los canguros siempre han saltado. Y estuvimos hablando un rato, le expliqué que no es Austria, que es Australia el país de los canguros, pero no me entendió igual y seguimos hablando. Y después leí una noticia que de verdad me echó a perder el día. Ya sé que no debía transmitirle mi malestar porque bastante problema tiene la gente con la crisis, con el precio de la gasolina, con los forcrushes, con la falta de empleo, con los salarios bajos, con el fraude del Medicare y hasta con el sonido de la orquesta. Y yo comprendo el sufrimiento de la gente, sobre todo con el tema de la orquesta, pero ustedes están ahí para relajarse y yo no debía amargarles la noche. Además, yo no soy ese tipo de gente. Cada vez que tiene un problema empieza a llamar a todo el mundo para contarles su problema. Yo no soy así. Pero bueno, ya que vinieron se lo cuento, ¿ok? No me van a negar tampoco que yo también hago bastante por ustedes, parándome aquí a cada noche a hacer el ridículo para que ustedes se puedan ir a la cama con una sonrisa que muchas veces es mejor que lo que le da a su mujer, ¿ok? O a su marido. Y estoy molesto y estoy molesto porque le han dado el premio Nobel de la paz, no sé si lo saben, a la Comunidad Europea. El premio Nobel de la paz a la Comunidad Europea. Que yo digo, ¿qué coño ha hecho la Comunidad Europea? ¿Qué ha hecho la Comunidad Europea por la paz de la gente? ¿Qué hace? Subir el precio del producto, subir el euro, prohibir la importación de un país a otro, pedirnos visas a todos los latinoamericanos que a ver que queremos ir allí. ¿Eso le da paz a la gente? Por la paz de la gente me intereso yo que cada noche estoy aquí para que la gente se olvide un poco de su guerra cotidiana. Eso sigue la paz, eso. ¿La Unión Europea se ha interesado por alguno de nosotros? ¿Por quién? ¿Por quién? La Unión Europea ha llamado a Casas Lazarito a pedirle a la mujer que no le pegue. Por lo menos que no le pegue en público o que le pegue solo los fines de semana, o que le pegue en cualquier parte del cuerpo pero que no le den las manos, que con eso le toca la guitarra. Y si con las manos sanas ya la toca como la toca, ¿cómo la toca cuando tenga las manos? La Comunidad Europea se quedan cada día miles de personas sin trabajo. Aquí nunca hemos despedido a ningún trabajador. Por ejemplo, un músico. Bueno, músico no hay en el programa. Por ejemplo, un productor. Tampoco hay productores. Aquí nadie ha perdido su salario. Bueno, el salario sí, pero no el trabajo. El trabajo sigue ahí esperando que lo quieran hacer gratis. ¿Qué ha hecho la Comunidad Europea? Por la gente que no tiene dinero suficiente para salir por las noches del restaurante o bailar. ¿Qué ha hecho? ¿Se han parado aquí como nosotros? ¿Eh? ¿Hacer ridículo para que ustedes se vayan a la cama sonriente? No. A la Comunidad Europea eso no le importa un pito. Y si estoy mintiendo, que venga la Comunidad Europea y se para aquí al lado mío y... y me desmienta. La Comunidad Europea ni te regalan un pavo por San Givin. Ni un pavo. O un guanajo, como decimos nosotros. Y mira que hay guanajo en la Comunidad Europea. Ni uno. Aquí sí todos los años regalamos. Bueno, yo no. Lo regala Corona. ¿Y por qué le dan entonces a la Unión Europea el Nobel de la Paz y no me lo dan a mí, coño? ¿Eh? 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 ¿Eh?, ¿%. Oye? ¿Llamar a la Comunidad Europea? No. Yo bajo la cabeza y me voy. Porque los conflictos hay que evitarlos. ¿Eh? Y con las mujeres hay que tener la última palabra, decir, sí, sí, sí. Y, mamá, sí, sí. Lo que tú digas. ¿Quién ha aguantado ahí, ahí sin mira, sin ponerme beligerante, sin discutir todas las ofensas que me ha hecho aquí el Pible? ¿Quién lo ha hecho? Eso es un símbolo de paz. ¿Eh? ¿Quién ha defendido aquí a Huanchi cuando el Pible le critica por su inglés que no es ortodoxo? ¿Quién? ¿Quién defiende a Habana de las agresiones Y chanzas y burlas que sufre Por nacer donde nació ¿Eh? Yo Habana y todos los pinareños lo defiendo Porque tenemos muchos seguidores pinareños Que nos aman, adoran este show Y lo ven y lo graban y lo ven y lo ven Hasta que entienden los chistes Hasta en cámara lenta lo ven para entenderlo mejor ¿Quién es más pacífico? Díganle ustedes, ¿la comunidad europea o yo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es más, todos mis seguidores por favor En Twitter y en Facebook Escríbanme ahora mismo que lo voy a decir al aire Las razones por las cuales merezco El premio Nobel de la paz Y que sepan que no pararé Hasta que tenga el premio Nobel ¿Ok? De la paz, de la paz o de lo que sea Pero un premio Nobel puede Leeremos en el show Las mejores razones para mi candidatura Y por supuesto Una de esas razones que no puede faltar Es que, por lo menos así yo lo entiendo Soy guapo Soy guapo Ay, mira que yo soy guapo Y yo me miro al espejo Vio mi reflejo Y yo mismo digo Pero qué guapo Soy guapo Ay, mira que yo soy guapo Y yo me miro al espejo Vio mi reflejo Y yo mismo digo Pero qué guapo Pero qué guapo Guapo, chulo, lindo, rico Bonito, rey, que te guapo Y yo me miro al espejo Y yo mismo digo Pero qué guapo Oye, con las ganas que están en Bosco y Mónico ahí caballero Bueno, tenemos un gran show Bueno, tenemos un gran show para empezar la semana Está con nosotros En su primera aparición En la televisión de Estados Unidos Un excelente cantante y compositor cubano Leoni Torres Está esta noche Ya sé que tuvo un éxito fantástico el sábado Y hablaremos con él Y nos cantará alguno de sus temas También nos visita Un excelente periodista mexicano Alonso Castillo Un aplauso para él Tenemos a la monja Sordina Tenemos a Mónico Pino Y ahora, señores y señores Como estamos a pie de la noticia Nos vamos directamente a Cartagena, Colombia Pues tenemos un enlace con Diana Londoño Ella es la mujer que hace unos meses Protagonizó ese escándalo sexual Con uno de los agentes de la seguridad del presidente Obama ¿Saben quiénes son los agentes de seguridad del presidente Obama? Esos muchachos borrachos que andan por la calle Y se los encuentran en Brick y la 7 Acostados ahí con las piernas abiertas Bueno, ella está a punto de lanzar un libro Que también cuenta sus experiencias Es el oficio más viejo del mundo Que no es ser agente de Obama Si no es la prostitución Pero nos va a contar muchas cosas muy interesantes Nos va a dar un adelanto ahora mismo Directamente desde Cartagena, Colombia La señorita Londoño que está ahí Ay, tan querido Alexis Bueno, como tú bien dices Yo puta unicé ese suceso Pero yo no sé por qué dicen Que fue un escándalo sexual ¿Cómo así? Si yo no grito ni nada, vea Yo soy de las cagaditas Mire papito, mi mayor sueño siempre fue Y ha sido ser escribidora Como Juan Graviel García Márquez Ese man que escribió un libro bien bacano De una que trabaja aquí con nosotras Que se llama Soledad 100 en el baño de Soledad Se llama este libro Pero el libro mío está mucho más mejor En todavía Porque yo sí cuento la verdad verdadera De la gente La gente secreto Johnny El que estuvo conmigo Él me quería Mira, le cuento por arribita Él me quería pagar con Furestam Y lo peor es que le usaba Que le pintara las uñas Y le quemiera el pelo Pero ya sabes que Lo que me puso bien berraca Bien berraca Fue cuando empezó a vestirse con mi ropa pues Y a ponerse las pelucas Y se veía hasta más fufurufa que yo, vea Las blusas, mira, las blusas Mira, las blusas me las estiraba Y los panties se lo dejaba bien sucio Hasta con el frenazo de bicicleta Y todo lo cacorro Mira, le tengo Le tengo un ajotito de Un ajotito de Don Johnny Ahí está, mire Tira el ajotito Ahí está Ahí está, mire La verdad que yo no sé Yo no sé De qué barça Acabamos a su agente A Johnny yo lo conocí borracho Y ahora acaban de encontrar Otro agente borracho Ahogado en alcohol Allá el sábado Yo en Miami, hermano Perdón Cada un día Sábado de domingo Ah, mira el domingo El fuerte domingo Y tú acabaste con Johnny Con Johnny Sí, con Johnny Porque Johnny tenía Un servicio secreto Un servicio secreto Un servicio público Ajá Esto Se resuelve Con matrimonio Con matrimonio Con matrimonio Que yo me voy a casar Con usted Ay, qué piste Ay, no, no, no Yo me voy a casar Con Johnny Que está más linda que tú ¿Cómo es que soy Más bonita que yo, hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, que la bonita Quiso yo, hermano Qué maldad Si es tan loco Qué maldad La locura De la ley De la ciudad Qué bonito está De la ley 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 De la ley